Los meses de julio y agosto se vivieron con gran intensidad en todo el país y los campamentos de verano estuvieron entre las opciones más atractivas. Así trascendió durante la celebración que puso fin a la etapa estival en el balneario universitario de la capital. Desde este escenario se escuchó el reclamo de la Unión de Jóvenes Comunistas por la liberación de Lula y se destacó la importancia de la zona joven que favoreció con su obra transformadora a más de 800 comunidades. Yo creo que se ha demostrado en medio de las limitaciones económicas y materiales a partir del propio recrudecimiento del bloqueo, las reservas que tenemos cuando logramos la integración entre cultura, el índice, el comercio, la creatividad y el entusiasmo que le imprime la Unión de Jóvenes Comunistas y por supuesto las organizaciones estudiantiles a los proyectos que se han venido generando. Nos sentimos estimulados realmente con los resultados como yo creo que se siente también la población y al mismo tiempo tenemos identificados aquellos lugares donde las cosas no nos salieron bien y tenemos que ir a una etapa superior en nuevo proyecto y en el nuevo verano 2020. Durante el recorrido por la instalación el vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros junto a otros dirigentes políticos conversó con los jóvenes y su familia sobre los precios, el confort y calidad de las opciones de esparcimiento. En este centro que fue remodelado por el aniversario 500 de la ciudad. Gracias al esfuerzo común de organismos, instituciones y empresas, este fue un verano superior. Sus experiencias contribuirán a diseñar una programación recreativa más integral. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.